y comenzamos en nuestro café y lo hacemos con nuestro invitado que siempre viene a hablarnos cada dos semanas desde clínica veterinaria parque central hoy es el turno de roberto gonzález y nos habla de los animales de nuestras mascotas el cuidado y todo lo que que tener en cuenta y más en esta época del año que se ha adelantado un poquito en estas últimas dos semanas la primavera está con nosotros ya roberto buenas tardes bienvenido y bueno aquí lo del refrán de si en marzo mallea en mayo marcea parece que se va a cumplir no pues parece ser que sí como ya sabemos pues bueno pues uno de los primeros visitantes de la primavera en la procesionaria y ha empezado a aparecer sí porque yo estuve de senderismo no hace muchos días y ya había oye filas y filas de profesionaria de ahí el nombre de la profesionaria no exactamente van como en una procesión una detrás de otra y lo más importante es eso que ya hemos tenido algún caso de profesionaria y la verdad es que pues bueno el último que tuvimos fue bastante bastante impactante aunque bueno supimos más o menos como como bandearlo bastante bien no hubo ningún problema no hubo ningún tipo de secuela ni efecto secundario pero la verdad es que el perrito lo pasó bastante mal vamos a contar un poquito qué es la procesionaria qué tipo de animal es una lo que nosotros conocemos como gusano oruga vale que lo más importante o lo que al perro le va a producir perro como buen curioso que es olfateador claro curioso que es cuando de cualquier cosa que se mueve o cualquier insecto va a ello ahí es donde se crían los nidos de procesionaria son unas orugas que hacen sus nidos ahí cuando son mariposas y aquí están son este tipo de gusano que lo que es la superficie pues en una serie de pelitos urticantes claro que si los tocas incluso al ser humano le produce una urticaria le produce una urticaria que tú la tienes que yo la tengo vamos a contar dónde en dónde crean sus sus nidos este tipo de orugas principalmente los pinos bueno se conoce como el gusano del pino la oruga del pino o procesionarias y es por eso por ello mismo porque normalmente lo que es el nido que son esas eso que hemos visto esa esa casita que tienen ellas en el pino que lo que hemos visto en la primera imagen es donde suelen vivir y claro por ahí lo que hacen es van bajando hacia el suelo como en una procesión van bajando hacia el suelo el animal los ve el perro lo ve va hacia la oruga y claro cuando la toca con el hocico con lo que sea la oruga con los pelitos urticantes le produce esa esa reacción urticante es una reacción alérgica van siempre en esta posición posición formando una fila por de ahí el nombre de procesionaria y se trasladan por todo el terreno del campo o el monte donde donde estés cerca de un pino y esos son los pelitos no esos son los pelitos que como vemos son vamos vienen en como ramilletes que bien que eso es súper finito muy finito y en el momento que la superficie del perro toca ese pelito le produce la reacción urticante normalmente esa reacción se produce en el hocico del perro porque lo olfatea pero también puede ser en otra parte del cuerpo claro puede ser también en las patas si va a darle con con las patas en la lengua en la lengua porque forma parte del hocico claro él al darle con el hocico le echa le echa para atrás en el sentido de que le pica intenta la lengua y es cuando se produce la urticaria la urticaria inclusive muchas veces tiende a chuparlas también es verdad claro y cuando encontramos un perrito así esto es bastante duro porque ayer ahí es que ha estado en contacto con la profesionaria bastante rato y de forma intensiva no o bien puede ser eso que acabas de comentar o bien que el efecto del pelo urticante haya estado mucho más tiempo es decir tú lo hayas visto que el perro se ha acercado se ha movido algo y ha pasado una hora dos horas y el perro ya le ves que tiene la lengua como un botón y en este caso que ocurre cuando tenemos a nuestro perro bueno primeramente lugar le hemos de consejos pero en cuanto ya nuestro perro se ha acercado a la profesionaria y encontramos que tiene la lengua así en qué consiste el tratamiento vale mira aquí poco podemos hacer a no ser que quitar el tejido que ese tejido que vemos ahí que está negro está muerto está muerto está necrosado por lo tanto el perro cuando pierde su lengua no se le cae simplemente pero no hombre a ver hay formas y formas es decir normalmente suelen perder siempre una parte una parte de la lengua claro puede seguir la lengua entera es complicado el caso de este fin de semana que habéis tenido que ocurrido a ver lo único que ocurrió no fue este fin de semana fue el lunes el lunes fue el lunes bueno si del fin de semana sí fue el lunes que estaba en una fiesta de cumpleaños en el campo bueno pues el perro estaba dando vuelta era una barbacoa que estaban haciendo y bueno pues vinieron asustados porque el perro se cayó empezó a vomitar y se cayó no paraba de rascarse no paraba de rascarse y claro ya cuando vi yo al dueño y a la dueña que venían con todo esto con una reacción urticante en de coger al perro claro date cuenta que cogen al perro que el perro ha estado en contacto con la urticaria esta con la profesionaria claro y le produce también bueno pues una reacción aléctrica la verdad que no sabría decirte si fue por la profesionaria o no porque porque hay una alta sospecha pero realmente no no se vio nada o sea no no vimos ningún tipo de alteración en el perro estaba fatal pero estaba muy malito sí que es verdad que se recuperó y no hubo ningún problema como se recupera un animal que ha sido bueno que que ha estado en contacto con este esta oruga lo primero que hacemos es lavar la boca muy bien porque porque es el primer la primera entrada de la reacción urticante que podría producir un edema de glotis claro si se produce un edema de glotis ya las vías respiratorias están comprometidas entonces lo que hicimos fue asegurarnos y lavar bien la lavamos la boca con agua jabón raspando toda la superficie lengua carrillos todo y enjuagando muy bien enjuagando muy bien con esto bueno pues quieras que no pues lo que es el riesgo lo minimizamos bastante a continuación le ponemos un corticoide para bajar la información en caso de que se produzca que fue lo que se le hizo al perrito y en principio lo dejamos bajo observación que vemos que no aparece nada se puede ir a casa sin ningún problema ni nada bueno por lo menos aquí el final fue feliz el final fue feliz habéis tenido casos más complicados hemos tenido casos sí hemos tenido casos más complicados inclusive de pérdida de lengua de lengua y cuando pierde el perro la lengua es que prácticamente bueno puede hacer su vida normal lo que pasa que cuando va a comer pues a lo mejor lo que es la toma del alimento la prensión del alimento está un poquito dificultada y para beber pobrecillo mío para beber pues también estar un poquito dificultado pero bueno se adaptan a todos los animales como el ser humano cuando pierde una parte de su cuerpo que se adapta y agudiza otro sentido se complica pero bueno ellos salen adelante sin ningún problema el tema es que tienen mucha precaución de pasear con nuestro perro por zonas donde puede haber arboledas sobre todo de pinos que por ejemplo aquí en este pone se me ocurre en la zona del segues hay muchos no bastante también bueno si subimos a la sierra ya ni hablar no pero hay que tener muy bien estudiado esas zonas porque puede sin darnos cuenta dejamos nuestro perro suelto un rato y ahí está el problema exacto de hecho cuando normalmente si el campo es tuyo el campo tú eres propietaria de campo eres propietario de campo muchas veces lo que lo que hace la gente es quemar los nidos de las orugas cuando ya los ven aparecer ya los van quemando y eso es una buena táctica a ver es una buena medida preventiva es decir no va a quemar el árbol pero sí que verdad que lo que quemas el nido el nido lo que son los huevos de la profesional pues claro si me ocurre también que este animal esta oruga es peligrosa incluso para el ser humano si tenemos hijos pequeños que no se dan cuenta y son exploradores totales y quieren tocarlo todo por lo tanto también puede a ellos producir una reacción urticante igualmente es de la misma forma igualmente ellos no en la lengua porque no van a manera pero en las manos donde lo toquen no exactamente cuando ellos vayan tocando la oruga o la oruga vaya rozándose con ellos porque también puede ser que la oruga se roce con ellos puede crearle reacción urticante claro que sí esta procesionaria qué tiempo de vida tiene desde que aparece normalmente cuál es la época aparece por el inicio de la primavera como hemos tenido la primavera adelantada ya está aquí hasta cuando la solemos tener hasta mayo hasta que deje de hacer la temperatura estival del de la primavera cuando empieza el calor ya no empieza el calor ya no hay procesión que puede quedar algún rescoldo pero es muy poco desaparece realmente la época fuerte es desde marzo a mayo a mayo sí bueno pues esperemos no que que si en mayo como dice el refrán marcea va a hacer un poquito más de frío oye pues no tengamos este problema con la procesionaria no evidentemente yo hombre yo espero que la gente pues bueno ahora que ya sabe que ha entrado la primavera pues evite zonas de pinadas de campos donde sepa que hay pinos y que lleve a los perros por otros sitios por otras zonas que hay otras zonas donde se puede ir hemos hablado de los perros pero por ejemplo un gato es menos curioso en un gato en un gato es más difícil pero también se puede producir se puede producir mira y estamos viendo no si se puede es un gato que también ha sido contra bueno que ha sido ha estado en contacto no claro si te das cuenta lo que es la parte del de la mandíbula lo que es el labio está muy irritada está irritado está irritado porque ha estado en contacto con la con los pelos urticantes ya digo de esta de esta de esta oruga esto me recuerda como cuando nos anestesian en el dentista y se nos cae la baba pues a igual está como con esto todo inflamado y el pobre mío no puede ni es que se te queda dormida dormida te pica y se te queda dormida es la misma vamos que igual a la anestesia del dentista lleva un poquito de profesionaria era por hacer un chiste pero se me acaba de ocurrir así por lo tanto perros y gatos menos los gatos y menos caso porque ellos olfatean menos y son más rápidos quizás son más curiosos pero son son más decididos a la hora de de irse a cualquier objeto y si yo sé porque tengo perros y están olisqueando lo todo son más inocentes el perro más inocente más inocente y eso que es el mejor amigo del hombre y dicen que es el más inteligente pero no sé si el gato nos gana el gato también tiene lo suyo tiene lo suyo verdad algo más que añadir sobre este tema pues simplemente lo que nada lo que he comentado que mucho cuidado en esta época y evidentemente pues bueno pues que lo lleven por otro sitio que no hay que no haya este tipo de de pinadas ni ni pinos ni ningún peligro para el pobre animal hoy el parque de los pedregales por ejemplo se me acabó de ocurrir también del parque de los pedregales creo que tiene también también por lo tanto en cuanto al menor indicio de que nuestro perro se comporta diferente a observarlo y rápidamente al veterinario rápidamente cuando tú veas que empieza a rascarse la boca o la boca que va a tender a rascarse la boca que va a ser lo primero que va a entrar en contacto llamada y al veterinario pues son roberto gracias por acompañarnos como siempre a vosotros una semana más desde clínica veterinaria parque central son algunos consejos que nos vienen muy bien y sobre todo saber que se ha adelantado este tema de la procesionaria y cuidado podemos pasar a nuestro perro pero hay que tener estar ojo a visor vamos a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida otros temas